Hoteles Valledupar y Aguachica hospedarán a personal de la salud COVID-19. Como parte del programa Por los que nos cuidan, entre los municipios de Valledupar y Aguachica Cesar, están disponibles 123 habitaciones de hoteles para que los profesionales de salud que laboran en las diferentes IPS del departamento puedan hospedarse de esta manera, proteger a su familia y evitar el contagio por COVID-19. La iniciativa se desarrolla de la mano con el Fondo Nacional de Turismo, FONTUR, logrando abarcar a más de 100 trabajadores de clínicas y hospitales del departamento. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, informó que el programa se viene adelantando en el Cesar desde el año anterior tras la firma de un acuerdo en el que FONTUR aporta 1.718 millones de pesos y la gobernación del Cesar, 429 millones, con el fin de ayudar a proteger la vida y la salud de los médicos, enfermeros y demás personal asistencial que a diario se exponen al contagio por COVID-19. A través de este convenio, varios hoteles han reactivado sus ingresos con todos los protocolos sanitarios y de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de proteger a los beneficiarios y de la misma forma a los empleados de los hoteles. El personal interesado a acceder a este programa deberá inscribirse ingresando a la plataforma digital noscuidan.com slash registro slash salud y deberá desempeñar en una institución prestadora de salud alguno de los siguientes roles. Médico especialista, anestesiólogo, internista, cirugía general, ginecólogo, urgenciólogo, neurocirujanos, intensivista, neumólogo, médico general certificado, enfermero superior, auxiliar de enfermería certificado, terapeuta respiratorio y terapeuta físico. Mediante este convenio, varios establecimientos del sector hotelero tendrán la oportunidad de reactivar sus ingresos con todos los protocolos sanitarios y de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin de proteger a los beneficiarios y de la misma forma también a los empleados de los hoteles. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.